Y regresan con ustedes los cómicos que tienen algo para todos Viruta y Capulina Ahora quiero que me hagas el favor de poner mucha atención Al señor también le tienes que sacar sangre de la nariz Me encanta chiquito Un momentito, un momentito Para eso es el maquillaje rojo Me lo maquillas, me hace favor Entonces me lo llevo al maquillaje y te lo mando a mi también No señor, no señor Lo vas a maquillar aquí en mis meras narices ¿Qué haces? No me dijiste que en tus narices Lo maquilles en mi presencia pero en las narices del señor A ver, despacito, despacito, a ver, a ver, a ver Despacito, rápido, hay prisa Ah, rápido, rápido, rápido Listo, listo, suficiente Ahora, vamos a hacerles en el pleito Fuera gente Fuera gente ¿Listos? Silencio Cámara Doscientos ochenta y cinco Toma uno Corten, corten Momento Momento Momento, corten Eso Ahí ¿Qué estás haciendo? Le pegó a la pared y le puse maquillaje a la pared No señor, ahí no debía ir el maquillaje Perdón señor director, perdón Pero es que el golpe a la pared se lo dije de verdad Lo siento mucho mi amigo, ¿y qué con eso? Es que ya no puedo seguir actuando Óyame, pero mi amigo Oye, señor director ¿Y qué vamos a hacer sin villano? Bonita película sin villano Ah, pues es muy fácil En vez de villano ponemos bruja Pues Momento, momento Corte, corten, corten Ah, muy bien No se peleen, hombre Los villanos deben de ser sangrones y feos Exactamente Pero mi nota no, porque está, está dirigiendo No puede ser Exactamente Óyeme Ah, ya sé perfectamente bien ¿A quién se refiere? No, yo no, yo no Bueno, hay una cosa, ¿verdad? Siempre el villano gana 20 veces más que el maquillista ¿Qué hay que hacer? El villano, a ver, ponme una cara de malo Ay No dije enfermo ¿Pues cómo? Malo, villano Más, más, más malo Más villano Mucho más, malo Perfecto Oiga, señor director Pero este hombre no conoce la trama No, pues total, me la presentas y ya La trama, el argumento de la película En este momento no hace falta Vamos a hacer una pelea a Libby Ajá, perfecto Juega, juega ¿Qué cosa es eso? A Libby quiere decir que en el momento lo que se te ocurra Lo que quieras Eso Listo, silencio, cámara Doscientos ochenta y cinco Toma dos ¿Por qué le pegas al señor? Me dijiste que era una pelea de relajo Ahí está Pero únicamente entre los actores, nada más Listo Silencio, cámara Doscientos ochenta y cinco Toma tres A ver Corte, señor director No se puede Este hombre ya debería haberse caído con los golpes que le he dado ¿Por qué no te caes? ¿Cómo va a caer si me pega como mujer así? Pero si queramos que los golpes eran fingidos Nada más hasta aquí Ah ¿Listo? ¿Se pide y te caes? Silencio ¿Y me tengo que caer? Cámara y te caes Acción, tengo prisa Doscientos ochenta y cinco Toma cuatro ¡Jorte! Tú dijiste que me caía ¿Pero por qué? Si todavía no trepe Bueno, no hay cuidado Venga acá, tenga la bondad Me quiere hacer el favor Listo Silencio Cámara, rápido A ver Doscientos ochenta y cinco Toma cinco ¡Ay! Ahora silencio ¡Perfecto! Me pareció bien dado ¡Perfecto, Pabulos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lejos estoy! 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 ¡Qué lejos! ¡Qué lejos estoy! ¡Qué lejos estoy! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos estoy! ¡Qué lejos estoy! ¡Pero ahí qué lejos! ¡Qué lejos estoy! 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 Gracias por ver el video.